hola qué tal cómo están bienvenidos al arte del aroma mi nombre es nelson en esta ocasión les traigo una joya de miniso que deben de comprar justo al terminar de ver este vídeo su nombre es black knight de miniso una fragancia con un costo de 249 pesos que actualmente la puedes conseguir es una fragancia como lo pueden ver con una botella cuadrada un tapón de plástico pasa desapercibida y más por estar en una tienda como miniso que generalmente vende cosas de origen asiático que pueden no tener la mejor calidad del mundo pero guau vaya sorpresa me lleve el aroma pues delicioso un atomizador como lo pudieron ver bastante bastante bueno es un aroma con una salida cítrica de bergamota y toronja con toques especiados un corazón de iris y toques florales el iris atalcado apolvado muy al estilo de dior es una fragancia que por 249 pesos tendremos seis horas de duración y de una hora a una hora y media de proyección pero ojo no sólo vale la pena por el precio del aroma vale la pena porque tiene un parecido al 90 por ciento con lo vieron bien señores se parece a dioron o formen una fragancia descatalogada que se puede conseguir bastante cara en los grupos pero tenemos black knight de miniso que se parece al 90 por ciento de dioron o formen increíble pero cierto por 249 pesos en miniso podemos tener una fragancia 90 por ciento parecido con esta joya de dior yo te recomiendo que no la dejes pasar lánzate a miniso cómprala y dime en los comentarios cuál es tu opinión acerca de black knight de miniso para mí una joya una gran sorpresa y sin duda podemos encontrar buenas fragancias en los lugares que menos esperamos y como siempre digo amigos cada naranja es un mundo y cada quien cuenta como les fue en la feria yo te pido me dejes en los comentarios tu opinión acerca de las fragancias de miniso si ya compraste black knight que te pareció suscríbete a mi canal dale like a este vídeo y nos vemos en la próxima que tengan un excelente día y y y y y y